Y le decimos este mensaje a López Obrador, estás desequilibrado mentalmente, tú vas a respetarnos a los mexicanos y vas a respetar la opinión y el voto del pueblo de México, no te tememos, ya te vas y tu herencia es la muerte, la sangre, la división y el odio que has puesto en este país, no te va a alcanzar para tratar de aplastarnos, tú eres el traidor, el que pretende someter a este gran pueblo que somos los hombres y mujeres, hoy tenemos una candidata a quien no se podrá validar, mexicanos, si no votamos a favor de sacar estos zurdos de Palacio Nacional. Xochitl Galvez es una mujer como tú y como yo, Xochitl Galvez es una mujer valiente que allí está, en el peligro de muchas cosas que conocemos, porque este gobierno desaparece lo que ellos le llaman los enemigos, los neoliberales, la perversidad y ese desequilibrio mental de un hombre que hoy es un trapo y que ya no lo queremos, ni tampoco merece el respeto de los mexicanos.